Jardín de infancia ¿Algún día? Algún día que no se te haga raro verme en cualquier ciudad Yo solo mi mejor compañía, siento nostalgia por el barrio Pero una amiga mía me obliga a cerrar los labios No son nada que no lo son, no servirán de nada tus lágrimas Páginas en prosa, tu teatro de ánimas Están trabajando con máquinas, yo con anginas De vida por enfermedades crónicas, al son de flautas y armónicas Pequeño mundo pa' un artista, con un corazón diamatista Perdí mis memorias en las lagunas de un monte tan grande Y la montaña siempre tiene hambre Parasitismo, es lo que llamo a cuando se apoderan de mi ritmo Debida a un egocentrismo Debida a de estrellas que no lucen hace tiempo Quizá riego sanguíneo no llega pa' tanto El espanto cayó a mi lado, un extraño odio hacia algo tan amado Intoxicado por susurros de un cierto contaminado Dibujado en un lienzo por un pintor embriagado Recuerdo las que cien la aguantes Pero no recuerdo que es lo que hice antes De haber querido, hoy cojeando y malherido Por el pecado y lo prohibido Por haber entrado y no haber salido En el cielo de los caídos No quedará espacio pa' una especie Cuya especie se ha extinguido en el olvido Aguas estancadas siempre quedan chucias Si el río quiere desembocar el mar Tendrá que usar la astucia Mi ovnis estrello en Murcia Yo siendo marciano aterrizo en mi burgua Culpable de que mi sol no luzca Igual pensé tanto de tan pequeño Que hoy de mayor me empeño en no pensar nada Y así solo sueño, quiero ser tu jardinero Llenar mi jardín marchitado de tu alegría De hacer el amor en el suelo Quien pudiera clavarse las espinas De las rosas que habitan tu valle Pero es tan fácil que falle Solo quiero escribir en braille Pillé tantos ciegos ayer Que hoy es mejor no ver a nadie El candy se ha consumido La guardia civil me ha prohibido Alumbrar con velas al destino El mesero no me da basto Quiero volver a ser astro Y dejé de vender primos en el rastro Ya sé que Luna es una cáncer Enamorada de desgracia Desgraciadamente últimamente Suele ser una mujer que pierde el culo Por algo que ni siquiera existe Por ello es por lo que estoy triste Sé que sería el que busca Si no me enamorase fácilmente No tuviese el inconsciente en ti Constantemente Perdóname por ser aquel niño ascendente A todo mi contrario Solitario busca gente Recorramos juntos los caminos Mejor pensado Mejor solo que mal acompañado Siempre sueño con un mundo Lleno de dolor y de alegría Pero es solo un sueño Y no se hace realidad A mí no sé Y no debería Intentar al destino Buscar problemas Sería Sería Problemas, problemas Siempre más supremas Condenas Son excepciones Que confirman reglas En mis teoremas Y siempre problemas Te quemas Te rayas Hasta que mandas A tus agallas Romper todo el medio Y es cuando hayas Positividad Así que ábreme las murallas Tonto Que hoy me lo monto sin batallas He pasado ya a todas pantallas Y el monstruo final Demonstró su talla No necesito a nadie Más que a mi mejor compañera Soledad Una extranjera Que a mi edad Tiene nacionalidad En mi sesera Tiene la llave de mi cabeza Mi alma Mi carnet Mi carnet Y mi cartera Mi vida entera Flor Marchitada Pasajera Busca jardinera Para ser su jardinero Y herar cada mañana Tu me sigas Unas rosas rojas Y un te quiero Un beso en la mejilla Y un me muero Desde esta alcantarilla De este agujero Solo, solo, solo Quiero ser tu jardinero Llevar cada mañana Tu mesilla Un beso en la mejilla Y mil te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Besa jardinera Y haré el jardín Que alegre mi primavera Y no de alergia a vuestro polen Me quieren pues me quieren Por respeto no me cago en Quiero encontrar flor llamada vida Parece una parrida Pero de Macris Buscando ruida Que tenga pocima Pa' que florezcan mis jardines Y se llene mi fuente de alevines Alevines Se vuelvan a posar las mariposas En los pétalos de estos mis jardines Y haya una fiesta con bailarines El gran lago de los disnes El niño de la selva Cuenta la leyenda Y el mundo es un clines Ya fue putada en los heridos Espero que los pájaros se posen en mis nirios No en mis delirios ¿Por qué será que en este jardín no me crecen flores? El más espiritual de los alrededores Lobo busca bosque Tornillo busca tuerca pa' que enrosque Este jardín no sabe más que torturarse Problemas, problemas, hay que joderse Porque la infancia ya no vuelve a verse Y eso que siempre seré un niño Pero un niño infeliz es como nada Es como una mamada sin cariño Versus el resto del mundo Mi parte de la vía lastea Supongo que es mi tarea Hacer un jardín de miles tareas Llenarlo de bondad y pasear allí con soledad Dicen que sueños se hacen realidad Pero pesadillas se estorban allí en el camino de mi verdad La verdad, qué sé yo Realidad, misterio Hasta que mi Mr. High salió Me prendió, quizás fue necesario Me encontré en un bar al sol Y me ahogué con el de alcohol Borracho perdido, perdí el control Encerrado en un jardín de tierra Ya no volví a ver el sol Vete tú a saber qué fue de él Pobre de él, qué le pasó Si ya nadie más lo vio Solo pido que mi abuelva a mi vera Para que esta primavera Sea mi jardinera Para ser su jardinero Aunque tenga que dejar dinero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vida mía Dicen que eres bella Pero se ardeía cada día Busco la estrella de la armonía Para ser su jardinero Mi vida va a llenar todos los días Una rosa roja y un te quiero Beso en la mejilla y un me muero Desde esta alcantarilla de este agujero Solo, solo, solo quiero ser tu jardinero Llevar cada mañana a tu mesilla Una rosa roja y un te quiero Un beso en la mejilla y un me muero Desde esta alcantarilla de este agujero Solo, solo, solo quiero ser tu jardinero Llevar cada mañana a tu mesilla Un beso en la mejilla y mil te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Desde esta alcantarilla, desde este agujero Me muero, me muero